Mírame, porque yo soy el mejor Si tú comprendieras mi vida Que la vida hoy me falta Por ti te pago Con la misma moneda Con que tú me ofrecieras A mí Mujer bolera Mujer bolera Mujer bolera Mujer bolera Mujer bolera No entiende Que me hace perder La calma Mírame Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y tú no eres feliz Mátame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero a Dios Que encuentres hombre En tu vida Que te dé todo El cariño Que quizás Yo no te di Mátame Mátame Si te fuiste con el otro Es porque él te quiere más que yo Ahora Él te quiere más que yo Bueno Porque te conocí tranquila Sanor y veteraba ¿Sabes? ¿Recuerdas que me enfermaste? ¿Me enfermaste con tu traición? ¡Pero Ladino! ¡Cállate! No me digas nada Que yo te vi con el Francisco Pinar Gote Un avión así como tú No puede aterrizar así mi pista Una pista tan pequeña como la mía Si te vas Con uno de los chicos de la cámara Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Come on here Let's go now Jeff Fry Oh my God Rásgame aquí que me pica Rásgame aquí ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo Yo me la buscaba como un animal Para darte todo lo que tú querías Pero tú no fuiste buena conmigo Tú sabes Tú te acuerdas cuando el camión Me lanzó con la motocicleta Que nunca más me apareció Y que yo tuve casi que era Pie vendiendo de noche Y te acuerdas como decía Ve a ñaño Vaya hablando Diga Maní, queso, mortadena Secochigo, calvebola Calvepata, rojo menestra Patacones con chimichurri Hayuya Que era lo que más te gustaba Y como le mordías la cabecita al cuy Y le hacías brotar el ojito Ya me acordé Y te acuerdas cuando nos íbamos A comer carne en palito No me hagas hablar Y pobre que te hagas amiga De la Lorena Bobby ¿Para qué? Pero te voy a decir una cosa linda Buena que te va a contar esta tarde 098979 Tres veces seis Tres al último Aladino me llama Mejor dicho Que te lleve el diablo El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Chao El diablo El diablo El diablo Que te lleve el diablo El diablo ¡Gracias!